Nosotros vivimos rodeados de ciencia y de tecnología. Quizá la cultura científica sea una herramienta y al mismo tiempo un valor. Debe tener la sociedad. Que nosotros seamos capaces de trasladar conceptos específicos que se generan en la investigación a la sociedad a través de un lenguaje claro. Es importante que conozcamos lo que es la ciencia en sí. Cómo se desarrolla, cómo se obtienen resultados y cuáles son las implicaciones que tienen. Es decir, necesitamos poseer esa cultura científica. La universidad tradicionalmente tenía dos funciones básicas, investigación y también docencia. A esas dos patas se le unió la presión universitaria. La cuarta pata para que la mesa esté realmente estable sería la de comunicación social de la ciencia. Que una sociedad adquiera conocimientos de las evidencias científicas, también del método científico, qué es la ciencia, cómo se hace la ciencia y por supuesto sus paradigmas, eso es muy importante. Es lo que hace que una sociedad, que los ciudadanos estén empoderados, que sepan, que puedan entender algunas realidades. La sociedad tiene que ser muy variada, tiene que haber muchas dedicaciones, muchas vocaciones. Pero la cultura científica tiene que ayudarnos a entender todo, desde un empaste, como un criterio de microondas. En aspectos no solo de salud, sino también de medio ambiente, en aspectos de energía, o sea, eso ayuda a los ciudadanos a ser capaces de tomar mejores decisiones para ellos. Es imprescindible, hay que invertir y todo el mundo ya sabe el eslogan de sin ciencia no hay futuro, un país es rico porque investiga. Habría que concluir diciendo, sin ciencia y su comunicación social no hay futuro. Es algo que empleamos con la finalidad de tener una sociedad. Debemos mantener el flujo de jóvenes que se interesen y que se apasionen por la ciencia. Es conocer ciencia, hacer ciencia sobre ciencia, que además hace un uso correcto. El beneficio propio y de la sociedad.